¿Qué pasa con Nati Roberts? 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 No es lo mismo ofrecer un chocolate de 100% cacao con adición de algo de dulce orgánico, por ejemplo, a dar un dulce que del todo ha sido procesado y pilas con los procesados. pensados. Ok, ya que buenas las indicaciones que nos está dejando hoy Nati en Teleantioquia Dulce Hogar, una pregunta final, yo es que he visto a Andrea un poco callada en la entrevista, pero es que la veo concentrada incluso en las imágenes tan dulces que hemos puesto, Dios me dice no puede ser que nos perdamos, puestan esos postres, esas tortas, yo digo Dios mío, eso duele, pero en realidad lo que estamos recibiendo es un consejo muy saludable y si lo hacemos desde pequeños, es decir, si nos instruyen, si nos educan desde pequeños va a ser mucho más fácil. Y yo no quiero que Nati se vaya sin decirnos de pronto entonces, porque se utiliza mucho el edulcorante frente al azúcar, es recomendado, no es recomendado, ya manera de conclusión Nati y al final pues también recuérdanos tus redes sociales. Bueno, la conclusión frente a los edulcorantes es que todo lo que no sea natural no es tan bueno, ya, los edulcorantes son químicos, son aditivos químicos que lo que van a hacer es producir otros daños a nivel celular, el dulce básicamente es un oxidante de las células y los químicos también, entonces estaríamos cambiando un mal por otro, realmente no son recomendados y menos en los niños, en los niños lo más natural que podamos. Muy bien, ella es Nati Roberts, ella es nutricionista, dietista y es nuestra primera invitada de hoy en Dulce Hogar, a quien le agradecemos muchísimo, gracias, siempre será tu Dulce Hogar. Ay, muchas gracias, así me siento. Ay, canina, y las redes sociales tuyas. Mis redes sociales son natirovers, terminan z, arroba gmail.com es mi correo y estoy en Instagram y en Facebook, así tal cual, Nati Roberts.